Vamos a hacer una prueba, a ver cuándo duramos si nos quitamos el modo Game Master. Hola, nadie me mata? Mira, pues aún estoy durando mucho. Ya sabéis niños, nunca visitéis esta ciudad, si sois de nivel 1 y sois humano. Hola, soy Alex y bienvenidos a un vídeo un poco especial. Estamos con World of Warcraft, de Burning Crusade, y os preguntaréis, ¿a qué viene esto? ¿a qué viene jugar ahora World of Warcraft? Bueno, dejadme primero entrar en mi cuenta, y vamos a empezar con un personaje que tengo aquí creado. Os preguntaréis, ¿por qué pone aquí Epcash? Bueno, me he creado un servidor privado, y vamos a entrar con mi personaje zombito, un barlock, un dead, y bueno, es que de hecho esto tiene un poco de historia. Dejadme que os cuente cuatro cosas, hace tiempo, bueno, hace tiempo, hace un añito, un servidor francés, digamos extraoficial, no oficial, pirata, como queráis llamarlo, llamado Nostal Rius, abrió sus puertas, y bueno, se llenó de gente enseguida, fue un servidor bastante famoso, que dio bastante que hablar, hay muchos servidores no oficiales de World of Warcraft, bastantes, pero este era bastante famosillo. Llegó a tener 5.000 personas concurrentes, incluso más, así que era un servidor bastante con cara y ojos. Pero resulta que el 10 de abril del año pasado, el 2006, recibieron una carta de los abogados de Blizzard, ellos y su hosting, que era francés, son franceses, esta gente, diciendo que hicieron el favor de, por favor, chapar el juego, chapar el servidor, o se las verían con su ejército de abogados, y no tuvieron otro remedio que cerrar. Pero la cosa no acabó aquí. Resulta que, bueno, hicieron una carta abierta a Blizzard, diciendo que, bueno, que realmente no estaban haciendo... ¿Dónde estoy? Aquí. No estaban haciendo nada malo. Simplemente, bueno, habían creado un emulador, que usando los clientes del juego, pues se podía entrar y jugar como casi 11 años, salió en 2004, no, perdón, casi 13 años, ¿vale? Salió en 2004, el World of Warcraft. Así que no hacían nada malo, y bueno, al final lo que hacían era ocupar un nicho de jugadores que no les gusta el World of Warcraft actual, que se ha casualizado mucho, es más rápido, más fácil. Así que lo único que hacían es rellenar ese hueco, porque Blizzard no estaba por la labor. Así que... Vamos a salir de ese mapa, que ya tengo que caminar un poco, y continuamos. Pues eso, que Blizzard no estaba mucho por la labor, y así que de ahí venía la necesidad de crear este servidor como proyecto de esta gente, La verdad es que me ha parecido bastante bien. La cuestión es que después de publicar esta carta abierta, y me ha desaparecido aquí mi... Ah, no, ahí está, vale. Unos 15 días después, Blizzard respondió a la carta abierta donde decían esto, que no hacían nada malo, diciendo que, bueno, que lo estudiarían. Incluso luego llevaron al equipo de desarrollo de Nostal Rius a la serie de las oficinas de Blizzard para hablar del tema. Pero después de eso, bastante silencio, ¿vale? Incluso un trabajador de Blizzard dijo que... Que en Anai... Que es algo que sí, que siempre han estado detrás, hablándolos siempre, de que les gustaría abrir un servidor... Un servidor clásico, digamos. Pero que debido a dificultades técnicas, es algo que no harán nunca, ¿vale? Imaginaos lo complejo que debe ser mantener un servidor de ese tipo, y un servidor de World of Warcraft. Y además mantener por sus versiones una clásica y una actual, ¿vale? Debe ser bastante, bastante complicado. Así que como Blizzard no estaba por la labor, decidieron ceder el código fuente de Nostal Rius a otro grupo de rusos, de hecho, que tenía otro servidor no oficial de World of Warcraft, llamado Valkyrie, para que, bueno, lo cogieran y... ¡Ay, mira, pichos! Hicen lo que quisieran con ellos, ¿ok? Y así nació Elysium, que no es nada más que Nostal Rius, pero corriendo bajo las infraestructuras rusas de este grupo, ¿vale? Y a ver quién es el guapo que envía una carta de abogados a Rusia, ¿vale? No voy a hacer ni puto caso. El tema es que resulta que tanto Nostal Rius como todos estos juegos se basan todos el código fuente en un proyecto que se llama Mangos, o C-Mangos, como se llama ahora, que es un emulador de World of Warcraft, ¿vale? Nostal Rius lo que hizo es coger el código fuente, porque ese código fuente es libre, ¿vale? Puedes cogerlo y modificarlo y usarlo como quieras. Cogieron ese código libre y lo modificaron a sus necesidades, ¿vale? Y añadiríamos más cositas y tal, pero en principio se basa en eso, ¿ok? Si veis un servidor no oficial de World of Warcraft, 100% seguro que se basa en ese software de una manera u otra, porque es el único emulador que hay, a menos que yo conozca, ¿ok? Y visto el revuelo que se montó en la prensa con el servidor de Elysium, con su reapertura, salió en bastantes medios, pues mira, me animé para, bueno, descargarme el código fuente de C-Mangos y configurarlo, instalarlo, y ejecutarlo, porque se tarda un poquito. Y lo configuré, bueno, me bajé la versión de The Burning Crusade, porque como he dicho, es la primera a la que jugué. Y aquí está. ¿Cómo serán realmente las motivaciones de hacer este experimento, si lo queréis llamar así? La primera es que es un proyecto interesante, al menos para refrescar los conocimientos de Linux, de bases de datos, etc. Hay la posibilidad de ejecutarlo en Windows, pero es un poco más complicadillo. Está pensado para ejecutarse en Linux. Y también es bueno para probar cómo se juega un MMORPG como este, pensado para que jueguen miles de personas, cómo se juega solo, o sea, solo totalmente. No hay nadie más en el servidor, solo estoy yo, tengo todo a haceros para mí. Y nada, por curiosidad, en general con mi experiencia de los MMORPG, eso es una relación un poco de amor-odio. Por un lado, me gustan mucho los juegos de rol amplios donde puedas explorar y puedas, digamos que puedas dedicar en muchas horas, ¿vale? Pero por otro lado, siempre me molesta, la gente en general, me molesta. Es decir, si bien me gusta jugar con colegas y tal, jugar con gente que desconozco, pues la verdad es que no me gusta, o sea, me molesta, me incordia. Y por lo tanto, bueno, como los MMORPGs, pues tiene un poco de todo esto. Puedes jugar con amigos, sí, pero si no puedes coincidir con ellos, pues la verdad es que es una experiencia que a mí que no me acaba de gustar, ¿vale? Por cierto, no sé a dónde estoy yendo. En teoría tengo un quest por aquí, pero, a ver, dejadme mirar, tengo que ir al server pin forest, la tengo en la versión inglesa, que entiendo que estoy por aquí, ¿vale? Déjame leer bien esto. Tenemos que ir al sepulcro, vale, eso es el cruce que acabamos de tomar. Recordad que en esta versión del juego no hay un puntito en el mapa que te dice dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Así que tienes que seguir las indicaciones del quest y, bueno, ir buscando. Así que tenemos que tomar el desvío hacia la izquierda, si no me equivoco, es el cartelito que hemos visto antes. Sí, por aquí. Ok, pues, ¿por dónde iba? Eso, pues que en general la gente, pues no, no me gusta. Y tampoco nunca he tenido tiempo de dedicarle tiempo al endgame, digamos, una vez ya llegas al nivel máximo, hacer raids y tal, y quedarte una guild o unirte a una, nunca he tenido el tiempo ni la paciencia tampoco para ser regular en estas cosas. Por lo tanto, ha sido una relación un poco rara con los MMB RPGs. Y nada, esto es la motivación. Y la verdad es que es bastante, bastante raro jugar a este juego. A ver, en Skyrim, por ejemplo, que es single player, también tienes un poco la sensación de soledad, pero es un mundo bastante, bastante vivo. En cambio, esto es bastante, no sé, desolado. Es como si todo el mundo hubiese desaparecido, hubiese abandonado el mundo. Aquí tenemos el quest. No, no es este. Esto sí es para viajar, pero aún no tengo ningún otro punto, si no me equivoco. Ok. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer logout. Vamos a crearnos un personaje y vamos a visitar zonas, ciudades del mapa. ¿Y cómo se ven sin gente? Vamos a crear un personaje nuevo. Vamos a crear alguno de la alianza, por ejemplo, un gnomo, un humano, por ejemplo. Le llamó, yo qué sé, magdalenas, por ejemplo, lanzando más. Ahí está, por ejemplo. Aceptar. Y creo que me ha quedado un guerrero. No, ni me he fijado. Aquí tenemos a nuestro humano guerrero. Aquí tenemos nivel 1. Y aquí tenemos el primer quest. He dicho, primer quest. Aquí está. Lo tengo en inglés porque aún no he contado la manera de hacerlo en español. Creo que se puede, pero vaya, tampoco es algo que como es para mí al final, tampoco pasa nada y nos da el primer quest. Pero vaya, no es esto lo que quiero hacer. Vamos a viajar a Ventormenta o Stormwind, como se llama en esta versión. Ponemos el comando. como soy administrador y Game Master, puedo hacer lo que quiera. Y aquí estamos. Teletransporte. Supongo que si habéis estado aquí lo recordaréis. Recordaréis como una zona bastante llena de gente. Vamos bien. Bastante populada, bastante repleta de gente con sus mascotas, sus monturas y todo. Que incluso en la zona con bastante lag, recuerdo. Pues ahora no hay absolutamente nada. Aquí tenemos la zona de la plaza principal, la zona de la entrada de la ciudad. Y fijaos, solo hay NPCs. Es como incluso triste, ¿no? Es un poco ¿qué está pasando? ¿Dónde está todo el mundo? Y una cosa curiosa es que recordad que en esta versión no había monturas voladoras, solo había monturas voladoras dentro de la parte de Burning Crusade. Por lo tanto, si ahora activamos el modo volador, ahí está. Hay que recordad que si soy administrador puedo hacer lo que me dé la gana. Aquí se empieza a ver que no está pensado para nada. para volar esta zona. Fijaos que el mapa se ve completamente roto. Vamos a darnos un poco de velocidad. Ahí está. Hemos modificado por 5 la velocidad. ¿Vale? Eso implica que en el siguiente update el Lich King que diría que sí ya tenía monturas voladoras si no me equivoco, tuvieron que hacer gran parte del mapa. Fijaos que es totalmente imposible volar sin que se rompa el mapa. Así que realmente hubo un trabajo muy, muy, muy bestia de rediseño de toda la geometría del mundo por parte de los señores de Blizzard. Bastante curioso cómo vuela. Básicamente he puesto un comando de modificar la velocidad de desplazamiento por 5. ¿Vale? También corro 5 veces más. Fijámoslo como estaba. A ver cómo era. Modify a speed all speed a 1. Vale, ya volvemos a caminar normal. Había una zona que se llama en inglés Bootyvale que me gusta bastante. Vamos a visitarla. Tengo que ir preparado el comando también. Ahí está. No me acuerdo cómo se llamaba en español. Pero en una zona de piratas digamos que es muy bonita. Una zona costera. Seguro que os suena también. Y aquí cogías un barco y ya podías ir a otro continente y tal si no me equivoco. Ya os digo jugué también hace bastante tiempo. Más tiempo del que me gustaría admitir. A ver si esto salió esta expansión tiene casi 10 años. Salió en tengo aquí montado el 16 de enero del 2017 por lo tanto ahora en 2007 perdón hará casi 10 años tela. Es una zona que me gustó mucho. Jugué en el cuando salió Burning Crusade ya me salté el Leech King y volví a jugar en la expansión del Cataclismo. La otra de Mist of Pandaria y las demás sinceramente ni las he probado. Los otros componentes de este canal Yaquo y Daes sí que le daré un fuerte y por suerte conseguimos quitarles de esa droga pero yo lo pruebo un par de veces y ya dije mira no 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 me gusta lo siento pero lo dejo vamos a otro sitio vamos a Undercity creo que se llamaba Entrañas en español lo que pasa es que soy de la Alianza y vamos a la ciudad de la Horda así que es muy probable que me maten mucho vamos a ver que pasa ahí estamos vale me he muerto porque digamos que como estaba bajo bajo el suelo el comando de teletransporte no funciona muy bien y como además soy de nivel nivel 1 pues me han matado vale no creo que pueda entrar así que creo que me tendré que poner en modo Game Master para que los NPCs no me ataquen por si alguna vez os habéis preguntado qué pasa si vas a una ciudad de la Horda con nivel 1 pues ahora lo veremos es una desgracia de poder hacer esta clase de experimentos esto aquí nunca llegué llegué a ir siempre me cogía personajes de la Alianza y por tanto deduzco que esta ciudad también estaría bastante poblada pero ahora mismo pues estaría solo si no me matan estos dos guardianes a ver cómo se hola soy un humano Undercity Guardian con no me dice ni el nivel de lo altos que son hola puedo pasar bueno no me ha matado un toque no está mal bueno ya sabéis lo que pasa release spirit vamos a revivirnos otra vez no no pasa nada vamos a crear el modo Game Master ya está y ahora vamos a teletransportarnos otra vez que en teoría sería invulnerable y efectivamente vale perfecto y aquí estamos entrañas The Undercity una ciudad que no me gusta particularmente de una estructura así circular como si fuera un centro comercial pero bueno es un estilo bastante curioso la verdad es que el diseño de la horda es un poco más interesante que que de la alianza alianza está bien hay los elfos y tal y ventormenta está bien hecha pero a nivel de imaginación la horda es más más chulo hasta luego vamos a ver a otro sitio perdona que ups que no me dedique más tiempo a ver las ciudades pero es que podríamos estar todo el día visitando todas las localizaciones de World of Warcraft que son infinitas así que vamos a por el siguiente vamos a Orgrimmar por ejemplo la ciudad de los orcos y es este comando de aquí ahí que vamos me han dado 55 puntos de experiencias por descubrirlo y aquí la tenemos aquí tampoco había estado he empezado a jugar a la horda con ahora en este en este servidor para ver que tal pues la verdad es que es bastante bastante curioso y lo que sí he notado es una diferencia bastante grande de de gameplay entre ya en el cataclismo y esto ya supongo que ahora será mucho más diferente Zral hola toma toma Zral soy nivel 1 y te voy a debollar evidentemente no esto tiene 1.220.000 mira le he quitado un punto de vida si me quedo casi mucho rato lo podremos derrotar mira se ha curado yo tengo 60 puntos de vida y esta señor tiene vamos a hacer una prueba a ver cuándo duramos si nos quitamos el modo Game Master hola nadie me mata mira pues aún estoy durando mucho ya sabéis niños nunca visitéis esta ciudad si sois de nivel 1 y sois humano vale bueno pues vamos a recuperar el personaje que tenía aquí tenemos a Zombito nivel 13 y voy a buscar el quest que tenía que hacer aquí está simplemente era entregar una carta este era sencillito y como no me van a ofrecer unos cuantos quests más y voy a aceptar el resto de quests que me ofrecen en esta zona ya he aceptado unos cuantos quests aquí tenemos un poco el problema de World of Warcraft al menos en sus primeras versiones el tipo de quest es bastante repetitivo aquí tenemos que matar a 5 NPCs Moonraged White Scalps que no sé qué coño son aún aquí tenemos que recolectar corazones de oso y sangre de no sé qué el siguiente tenemos que encontrar a un par de Deathstalkers bueno aún un poco de variación simplemente encontrar a dos personas bueno a dos Deathstalkers aquí tenemos reconectar cajas un clásico de World of Warcraft o sea ir a un sitio donde hay cajas y coger el contenido aquí matar a Kid Kill Rothheit Knulls o sea tenemos que matar ese tipo de bichos en los Dead Fields y cuando aparezca el alto ejecutor matarlo también vale es bastante bastante repetitivo el tipo de de quest que hay vale básicamente es recolectar objetos matar gente y coger cajas eso se reduce el tipo de quest de World of Warcraft de Burning Crusade y anteriores en el Lich King creo que más o menos similares y en Cataclysm en el Cataclysm ya mejoraron pero la versión clásica es el problema que tiene vale la progresión es mucho más lenta mucho más repetitiva es un poco más complejo eso sí a los que les guste en los RPG con un poco de cara y ojos es una buena noticia lo único que es bastante repetitivo y curiosamente adictivo ya os lo digo ahora haber jugado un poco este personaje es de nivel 13 tampoco es gran cosa pero caray quería bueno vamos a probarlo y tal y ostras engancha más de lo que me gustaría admitirlo no he puesto ningún multiplicador de experiencia lo que se ha activado es el multiplicador de oro por 5 porque recuerdo que algo que molesta bastante era no tener dinero para comprar las habilidades de tu raza o profesión vale eso me molesta bastante tener que grindear dinero incluso le pedía dinero a Dae oye déjame un poco de oro que tengo que comprar esto y eso me molesta bastante así que experiencia no ningún multiplicador pero pero de oro sí vale creo que tengo que matar estos de aquí tampoco me he leído mucho la descripción del quest me ha sorprendido que esta nunca me había cogido este tipo de personaje el Undead y de tipo Warlock tiene una resistencia brutal fijaos pero es que prácticamente ni te tocan vale te pueden matar si te pasas de listo y tal mira si tengo que matar 5 de estos vale pero me ha parecido una clase bastante interesante sobre todo eso de hacer conjuros a distancia o tu range por supuesto poder invocar companions entonces tenemos una maldición otra y otra más venga y aquí me quedo mirando o no venga y esto básicamente es World of Warcraft es matar bichos una y otra vez y otra vez y otra vez World of Warcraft modo clásico vale eso sí antes de que preguntéis no voy a hacer este servidor público no es que no quiera simplemente es que es relativamente sencillo levantar un servidor y que funcione lo que ya es más complicado es administrarlo vale imaginaos que tenía el servidor ese está corriendo en mi casa en un pequeño un pequeño ordenador que tengo destinado para esas cosas para cacharrear y tal es un linux ahí puesto que está siempre encendido y hace las veces de servidor para lo que me pueda hacer falta e incluso tenía un servidor de minecraft antes para mí y los colegas y simplemente el hecho de ostras se ha ido la luz levántalo se ha corrompido algo recupéralo hace una copia de seguridad ya trabajo vale y sinceramente no tengo el tiempo para mantener estas cosas pensad que ahora mismo no puedo no tiene sistema ni para dar de alta a la gente vale hay que hacerlo por consola manualmente y claro es que no no puedo dedicar tiempo a eso así que de momento esto se queda como experimento como proyecto de tarde a ver que tal funciona como curiosidad si queréis y poco más vale no voy a hacerlo público mira aquí también tengo ah estoy lleno tanto hablar y al final no he rellenado mis bolsitas esos son los problemas que cojones esto porque tengo cuatro escudos va y los venderé luego me cojo esto que es para el quest ahí está y esto lo pueden dar por saco tengo más da igual había pensado en hacer algún tutorial de cómo instalar un servidor de World of Warcraft en casa y al principio pensaba que era bastante sencillo porque vi que había un servidor preparado en una máquina virtual que en teoría solo tenías que instalar la máquina virtual y ya está poco más vale levantarla y ya está pero no acaba de funcionar muy bien vale las tiendas no funcionaban había cosas raras así que no tenía más remedio que instalarlo de cero y esto implica varios requisitos es primero tener una máquina adecuada en el sentido de o tener un Linux con todas las herramientas de desarrollo instaladas o tener un Windows con el Microsoft Visual Studio 2013-2015 luego pues tener un mínimo de conocimientos de 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 consola de comandos de bases de datos de MySQL en concreto eh varias cositas vale entonces si hiciera un tutorial primero que hiciera un tutorial de media hora y podrían surgir tantos imprevistos que probablemente no sabía ni responderlos vale así que no es algo sencillo de explicar vale no es un paso uno paso dos paso tres paso cuatro y ya está no entonces creo que mejor que no lo haga porque sería demasiado sería un tutorial un poco extraño vale uy este este cartel está aquí flotando así que nada lo dejamos aquí el objetivo de este vídeo era eso compartiros un poco el experimento este y hablaros un poco de la historia de Nostalrius de Elysium y del pollo con Blizzard y si os ocurre alguna prueba que hacer alguna historia rara que hacer ahora que tenemos un servidor para nosotros simplemente bueno dejarlo en los comentarios y ya está supongo que la limitación que habrá es relativa a las raids y tal que no creo que se pueden hacer ya que bueno hacerla solo pues no tendría mucho mucho sentido así que nada espero que os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo